No, no soy capaz. ¿Qué si eres capaz? Ya, no soy capaz. Ya, déjame. No, ya no llores, espérate. No, ya, me voy, pa' acá. Bueno, ay, no estás, niña. Hola, ¿qué tal? ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¡Proteja! Hola, yo soy Ansiedad. Y... ¿Te puede pasar algo? Cuidado, cuidado, ven por acá. ¿Te puede caer este estapidoño por aquí? Cuidado, cuidado. Oye, ¿pero quién puso estos controles? Nada, amarillos. Yo. ¿Por qué? ¿Y hay más amigos como tú? Sí, claro, mira. Tenemos a vergüenza. ¿Quién es vergüenza? Después lo conocerás. A envidia. ¿Quién es? Y a pereza. ¿Y ellos? Pues nosotros tenemos a fuego, que cuando... Fuego, no se llama fuego, es amargura, es rabia, se llama. O sea, cuando está muy bravo, le sale fuego de su cabello. Bueno, no tiene cabello, pero de la cabeza le sale el fuego. O sea, le sale el fuego. Tenemos a temor, que se llama miedo. Y... A desagrado. ¡Oh! ¿Los vamos a conocer? ¡Claro! Ella... Yo, yo soy felicidad. Yo soy alegría. Yo soy la contenta, la feliz. Ella es tristeza y... Por todo llora. No se preocupes que ella llore. Ella llora por todo. ¿Quién es ser? Y yo, ¿por qué soy más chiquita que... Que te des más pequeña? ¡No! Yo quiero ser grande. ¿Sí ves? ¡Oh! Pues... Yo soy ansiedad. Si ya no... No dijiste. Pues a mí... O sea, tipo... Protejo mucho a ellos. Y me da mucha ansiedad. ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Bueno. Es hora que te conozco acá.